A la Mitcha Barton, a la Nicole Rizzi, a la Lizzy Lohan, a la Wendy Patro, a la Nicole Rizzi, a la Nicole Kidva, a la Wendy Patro, a la Paris Gito, a la Britney Spears Oh yeah! Con la populosis y la populitis, hay que celebrarlo, celebritis, every day, celebritis vanidosas, envidiosas, envidiadas, celebritis vanidosas, envidiosas, enviojadas, celebritis, envidiadas A la Whitney Patro, a la Lizzy Lohan, a la Mitcha Barton, a la Britney Spears, a la Paris Gito, a la Nicole Rizzi, a la Whitney Patro, a la Britney Spears Celebritis Celebritis Cuando están piripis, las hechas con fetis, en la fonda roja, a las celebritis, cuando están piripis, en la fonda roja, con la populosis y la populitis Celebritis, every day, celebritis vanidosas, envidiosas, envidiadas Celebritis 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 ¡Ay que fuerte! Celebritis ¡que buena suerte! A la Whitney Patro A la Lizzy Lohan A la Mitcha Barton A la Britney Spears Pues no A la Paris Gito Oh yeah! A la Whitney Patro A la Nicole Rich A la Nicole Kidva A la Widi Patro, a la Mariscito, a la Brin de Pins A la Brin de Pins Televita, Televita Televita, Televita Televita, Televita Televita, Televita A la Widi Patro, a la Liste Lofan A la Mitch Abaddon, a la Brin de Pins A la Paris Hilton, a la Nicolas Ritz A la Widi Patro, a la Brin de Pins Televita, Televita A la Mitch Abaddon, a la Brin de Pins Televita A la Paris Hilton, a la Paris Hilton A la Paris Hilton A la Paris Hilton ¡Suscríbete!